Cadena 30, la televisión más abierta. Usted las recomendaciones las conoce de memoria. Hoy el presidente de México, Enrique Peña Nieto, encabezó el evento llamado Mejoramiento del Régimen para Operaciones con Dólares en Efectivo y Cierre de Garitas. En Reynosa, Tamaulipas, el mandatario anunció las nuevas disposiciones en relación al dólar, con lo que se cuidará el sistema financiero mexicano. Las nuevas medidas de control sobre el uso de dólares en efectivo son un instrumento más preciso para combatir de mejor manera el lavado de dinero, pero sin afectar a los negocios y empresas que trabajan honestamente.